El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de CNN en Centro Comercial Las Misiones. ¡Mira! ¡Así da! ¡Wewin! ¡Bueno! ¡Mire, ahí está! ¿Dónde estoy? ¿En cuál? ¡Oiga! ¡Y es que sabe qué! ¡Es que sabe qué! Tenemos que preguntarle a usted, si usted a lo mejor quiere seguir disfrutando de algún segmento, del cafecito de la mañana, de algún reportaje en específico o simplemente a lo mejor mandamos saludos hace unos días y no los vieron o a lo mejor quiere que los vuelvan a ver. Bueno, pues entonces hay un lugar en donde se pueden meter para ver cualquier segmento del cafecito de la mañana y es que es la página que es www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la manana. Ahí encontrará reportajes especiales, tips de belleza, pues todos los segmentos que ahorita le estaba comentando Pepe Barbosa, todos esos segmentos que son de su gusto. También los programas están descargados desde hace como cuatro meses a la fecha, todavía hay programas, por si usted lo quiere repetir, ahí lo tiene a su mano, www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la manana. Así es, y bueno, para todas las personas que quieren todavía lucir espectaculares a pesar de que hayan pasado las fiestas decembrinas, pues tenemos a nuestra compañera Citlaly Sazaret, que nos tiene algo importante para usted, mija. Ah, échele, buenos días. Así es Pepe, bueno, pues muy buenos días y comenzamos con los tips y consejos de belleza. Y el día de hoy le tengo uno para el cuidado de su cabello y si usted no sabe cómo cortarlo, ya empezamos el año y ya usted quiere cambiar de look y no sabe cómo, bueno, pues tome nota del siguiente tip. Larga duración. Aplica la base antes de poner corrector sobre tus áreas problemáticas, después sella con un polvo traslúcido para que el camuflaje dure todo el día.